Un hit, un récord, 470 estudiantes participaron. En 200 agencias eso es creatividad, es fomentar empresa, es comunicar, es realmente palpar lo que uno aprende en la academia, en la práctica. Yo que estuve en unas reuniones previas de preparativos de todos estos premios, ver que los estudiantes están muy interesados, muy preocupados por entregar unos buenos trabajos. No es cuestión de suerte, sino es el trabajo duro y el trabajo en equipo también que se hace dentro de las agencias, porque luchar con ideas es complejo, pero ir guiándolas también es una labor que nosotros como docentes lo hacemos, pero la idea es fortalecer el talento de todos los estudiantes de la facultad. La verdad no nos lo esperábamos porque sabíamos que teníamos competidores, otros competidores también muy duros, o sea, entonces pues nada, estamos súper felices, súper felices y le agradecemos mucho a todos los profesores que nos ayudaron a cumplir esto. ¡Gracias!